J.D.J.D.J.D.B. J.D.J.D.B. J.D.J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta. Las J.D.B. se te abren las puertas. Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta. Y aquí están los peloteros con la cinta a la piel. Casi, 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 casi. Que lo vamos a firmar. Casi, 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 casi. Puntea lenta, puntea lenta, puntea lenta. Bien, bien del Mateo. Puntea lenta, puntea lenta, puntea lenta. Vamos, te quedo, pleb. Guarri. Vamos, te quedo. J, 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 D, B. J, 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 D, B. J, 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 D, B. Vamos, te quedo. Vamos, te quedo. J, 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 J. J, 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 J.